Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Santiago Nassif, campeón de la batalla de arqueros. Bueno, él es arquero de Máquina Vieja Fútbol Club de la categoría sub-15. Santiago, ¿cómo está? Buenos días, te llevaste el título esta mañana. Sí, buenos días. Agradecido por tener esta oportunidad de jugar este campeonato y ganar algo. Claro que sí, un torneo, bueno, primera vez que está organizado por Bolivia 2022 y Fútbol Connect también. Una mañana agradable donde, bueno, tú contrincantes pudiste vencerlos y te llevaste el título. Sí, me di el título por penales, la final se jugaba tres minutos, ya las piernas ya no daban y tuve la suerte de ganar en penales. El clima les ayudó bastante, bueno, ya que no hay mucho sol y eso le ayuda a ustedes como arquero también. Sí, ayuda, pero lo que no ayuda es que la pelota pica por la lluvia y pica, resbala. Muy bien, comentarnos de los cuántos años practicás este deporte. De mis cinco años. De los cinco años, ¿siempre fuiste arquero o también probaste de diferentes posiciones? Siempre fui arquero. Siempre fuiste arquero, ¿algún ejemplo a seguir, algún arquero favorito que tengas? Eh, Marc Andriete, este... Muy bien, aprovechando las cámaras de Fútbol Connect, mandarle saludos a todas las personas que van a ver la entrevista y a tus familiares también. Hola, ma, hola, pa. Hola, Ani, de Argentina. Bueno, un saludo para todos ellos, gracias, suerte y éxito. Gracias, muchas gracias. Gracias.